Hola, en este video les voy a mostrar ideas para decoración de una fiesta de los fabulosos 40 años miren que padre este cuadro rosa con puras cosas relacionadas a los 40 años miren que padre una botella de vino, una copa, su pastel padrísimo miren el look de ella muy bonito todo, ¿verdad? una idea otra sería una mesa de postres miren los pastelitos, que hermosos como si fueran unos pasteles grandes pero en minis un pastel sencillo, flores y de repente llegaron los 40 otra idea, otros colores fuertes acompañados con el rosa, con el blanco aquí estamos esperando a don pastel en tonos oscuros con dorado también, con metálicos pastel, postres, globos, flores ay, miren que padrísima foto ella bien arreglada a su gusto como le gusta a ella ponerse de ropa a sus 40 años vean, es un traje de rayitas y con el número grandote ¿qué tal? es de lucecitas, ¿verdad? cada quien le pone su toque de su gusto sus colores en su fiesta unas muy rosadas otras colores muy pastel otros colores oscuros dorados ¿qué tal? 40 en globo grande y miren puro blanco y negro otro look miren ella diferente a la otra ella con mini es un vestido mini tacones toda color claro y como medio arco de flores es el número miren que padre postres, flores miren que bonito flores naturales y flores de amantiltas miren que ricos postres aquí el 40 en rose gold miren que bonito globos enormes con tul y luego globos dorados miren que hermoso globos rosas metálicos un pastel bien exquisito pero ha de estar delicioso ay pero que padrísimo miren donas pastelitos ferrero rocher macarrones no bueno que padre que rico y que elegante porque los globos están padrísimos aquí aquí en dorado con blanco miren que elegante raquel 40 colores más oscuritos pero siempre con el toque femenino miren el pastel muy glamoroso ay que serán serán paletas de tamarindo o de chocolate bueno es que los colores son oscuros si se parecen que bonito el pastel flores y globo estos no son postres son flores o adentro traen postres miren es en la playa miren que lindo 40 el pastel los postres la festejada comienza su nombre con P que queda muy claro verdad que padre todo del gusto de la festejada miren aquí como muy tropical con unas piñas flores el pastel también trae unas flores miren el globo enorme sexy a los 40 uy que bonito globos dorados miren ella de rosa fuerte con negro igual así su su decoración miren que padre aquí también muy elegante muy como de noche miren oscuro con color claro globos marmoleados y globos negros para las que les gusta el blanco y negro la combinación muy linda de repente 40 miren y así lo recibieron con un pastel con postres con flores flores pastel postres ay que lindo Ana 40 aquí como algunas palabras bonitas que la festejada seguramente le gustan mucho espero que les gusten mucho estas padrísimas gracias gracias ¡Gracias!